Bueno, continuando con el desarrollo del programa, como siempre tengo un invitado especial y ahora voy a hablar con una de las voces así como que es romanticona, como que duerme a uno, como que es una imitadora y tiene una muy bonita trayectoria, de verdad, creo que de las pocas personas que tienen tasa de rechazo en el medio es Diana Fuskipo. ¿Cómo estás, Diana? Muchísimas gracias, Richard. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Muy contenta. Gracias por esas palabras. Realmente sí, creo que es un factor en común que siempre me mencionan. Cero tasa de rechazo. Y me siento muy contenta, muy contenta y recibo esas palabras con humilidad. Y eso es algo muy, diríamos, difícil en nuestro país, sobre todo, y más con este auge de las redes sociales, de que una gente no tenga haters, no tenga como que esa tasa de rechazo así como los demás en tu caso. ¿Cómo te sientes y qué responsabilidad implica eso en tu vida? Bueno, me siento muy feliz porque es lo que tú dices. Con esto de las redes sociales, cualquier persona con un perfil falso, con una cuenta privada, pues ya se siente con el derecho de insultar, de atacar a las otras personas. Y qué te digo, es bien difícil. Por mi parte, yo me siento más que afortunada porque definitivamente no he tenido problemas. En mis redes sociales todo el mundo se da cuenta de que... Entonces, como paz y amor. De vez en cuando viene un comentario a ponerle con un picantico, tú sabes, un picocito, un sazoncito. Pero son cosas que tienen que pasar, ¿verdad? Porque no todo tiene que ser tan lineal. Eso bien implica una responsabilidad también, como tú mencionas, un compromiso de seguir en la misma línea en que vamos para que la gente siempre se sienta a gusto y cómoda con el trabajo, con mi carrera, con mi manera de ser. Y yo pienso que así, que así ha sido. Eso ha sido parte de la clave, precisamente. Soy una persona tranquila, sin controversia, lo mío es paz y amor y mucha risa. Eso es lo que a mí me gusta. Yo creo que los seguidores que tengo, los seguidores que tengo, eso es lo que buscan y eso es lo que encuentran en mi perfil. Y por eso tal vez todo está tan tranquilo por ahí. Diana, dentro de los medios de comunicación, ¿ya tú tienes una línea definida de lo que la gente puede comprarte como producto? ¿O tú te gusta jugar con todo? Mira, realmente, realmente, yo amo, yo amo todo lo que tiene que ver con el arte, Richard. Y yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder hacer diferentes, de poder desenvolverme en diferentes áreas de la misma. Yo he tenido, me he manejado en radio, que es donde más me conocen. Yo tengo más de 14 años haciendo radio, he hecho televisión, he hecho teatro, he hecho teatro musical, he cantado. También he tenido mis actuaciones y mis momentos de stand-up comedy también. O sea, ¿qué te digo? Y gracias a Dios todo ha sido muy bueno, muy positivo. Como te mencioné, me gusta muchísimo cantar. Donde yo tengo la oportunidad de hacer algo que a mí me gusta, cualquier rama del arte que a mí me encante, ahí estoy yo. O sea, que es un poco difícil. Sí, y me lo he preguntado antes, me gusta mucho esa pregunta que me acaba de hacer. Porque yo digo, caramba, pero ¿dónde la gente me encaja? Porque, por ejemplo, recibí dos nominaciones el año pasado, como locutora del año. Una en premio soberano y otra en premio jogardo. Pero dije, bueno, luego llegará una nominación como actriz. Entonces, si Dios lo permite, porque también estamos haciendo cine. O luego llegará una nominación, quién sabe, en qué renglón. Pero al final del día, ya ese tema de los premios te lo mencioné, porque son renglones donde te ubican. Pero al final del día, yo pienso que lo principal es hacer lo que te gusta en el momento. Y a mí, como me gustan todas estas cosas, pues yo me las disfruto todas. O sea, que yo tengo una línea, un amanico, un amanico de posibilidades, más que una línea definida de trabajo. Y creo que eso ha sido parte de tu éxito, de doblarse donde quiera que te ponen. Te ponen a morir en un puente y ahí tú haces lo que tienes que hacer y punto. No. Sí, 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 totalmente, totalmente. De verdad, y soy una mujer, eso que tú dices también, es algo que yo he ido descubriendo con los años. Yo misma no sabía, tal vez, esa capacidad de afrontar retos sin pensarlo mucho. O sea, claro, pienso de qué se trata. Pero no le temo, no le temo. O sea, me arriesgo. A veces he hecho cosas que digo, Dios mío, pero ¿y qué yo hago aquí? Yo debería estar en mi casa acostada, tranquila. ¿Para qué me metía en esto? ¿Qué estrés? Lo voy a hacer bien, Dios mío. Ay, papá Dios, ayúdame a salir de esta. Y sí, me gusta, me gusta asumir mis retos. Y bueno, creo que hasta ahora todo lo que hemos hecho, gracias a Dios, ha tenido un resultado satisfactorio. Es la respuesta que he recibido del público. Humildemente lo digo. Yo trato de, yo no te digo que soy la mejor en nada. O sea, todos hacemos un trabajo con una dedicación y un empeño. En mi caso, yo le pongo mucho amor a lo que hago y respeto mucho al público. Totalmente. 14 años dentro de la radio, que es tu fuerte, eres una voz comercial. Eres muy, diríamos, buscada para ser voz comercialiana. Sí, pero últimamente te voy a confesar que ha habido una pequeña merma, por decirlo así, no sé qué ha pasado. Tal vez hay muchas voces buenísimas. O tal vez por lo mismo que sucede, pues me ven haciendo otro tipo de trabajo y tal vez creen como que, oh, Diana tal vez no está grabando ahora. O no está haciendo, la veo haciendo teatro. Tal vez ya paro las grabaciones de radio, de comerciales. En fin, pero no me puedo quejar porque sí he trabajado con muchas marcas, gracias a Dios, a través de los años. O sea, se ha picado mucho por ahí. Así que bueno. Sí, se pica. Un día se pica en una cosa, otro día se pica en otra. Lo importante es picar, picar, picar como las abejitas y trabajar. Casi, bueno, tienes 14 años dentro de la radio dominicana. Ahora no sorprende. Digo, no sorprende porque de verdad para mí ha sido una sorpresa. Y muy de las buenas. Y es que viene con tu propio proyecto de radio. Siendo tú ya la, diríamos, la cabeza, la ideóloga, la que va a estar al frente de este proyecto, que es tu primer hijo. Así mismo, así mismo. Y primer hijo radial ya a nivel de proyecto personal. Sí. Déjame decirte que para mí también ha sido una sorpresa todo. Sí. Como todos, sí, de verdad. Oye, esto se ha armado en unos días, Richard. Pero era una oportunidad que yo no iba a desaprovechar. Es lo que te mencioné anteriormente. Yo, si se presenta un reto, yo lo asumo. Yo primero me pongo manos de Dios y lo hago. Porque entiendo que, mira, me gusta trabajar. Me gusta trabajar. Estamos en una situación donde poder trabajar ahora mismo es una bendición. Es un privilegio, es un privilegio. A la salida del programa donde estaba laborando al mediodía anteriormente, bueno, yo dejé ese trabajo sin... ¿Qué te digo, Richard? Me fui sin tener nada. O sea, me fui sin tener una oferta ni nada. Me fui simplemente porque en ese momento se estaba necesitando que estuviéramos las tres en cabina transmitiendo en vivo. Y yo decidí mejor quedarme en casa. Yo no me... De verdad, mira, yo dije, ay, no, 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 yo no puedo. Yo todavía tengo un poco de temor con eso. Yo tengo mis niños. Me los cuidarían mis padres y no me quiero exponer a ese nivel, de verdad. No me sentí como con la seguridad. No quise. Preferí quedarme en la casa. Y obviamente tuve que renunciar a ese proyecto tan bonito donde ya tenía tres años. Pero son decisiones que hay que tomar. Inmediatamente hablé ese miércoles de que iba a dejar el programa el viernes. Ya era una decisión que ya estaba tomada dos semanas antes. Eso la gente no lo sabe, pero sí lo habíamos hablado Ingrid y yo, Ingrid Gómez y yo, muy tranquilamente, sin ningún tipo de problemas. Se trató de buscar la vuelta, pero no, era esa decisión, era oír o no oír. O sea, pues yo decidí, obviamente, quedarme. Y nada, al anunciar que me iba, ya dos días antes, el miércoles, inmediatamente, Richard, a las dos horas yo tenía ya dos propuestas muy importantes en mis manos. Además de eso, el viernes empecé a recibir otras llamadas para otros programas, amigos. Mucha gente, aquí estamos, ¿qué tú vas a hacer? Pero vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero definitivamente, Richard, la oferta que no pude negar. Desaprovechar, exacto. Y que no pude desaprovechar, a la que no pude negarme fue a esta, que vino de la gente de Dominica Networks, que es una compañía que tiene mucha experiencia en esto de producción de radio, de televisión, transmisiones internacionales. Y definitivamente, yo estoy más que feliz. Esta gente ha confiado en mí. Me dijeron que ya era tiempo de volar con mi propia sala. Ya estás grandecita, vamos, emprende el vuelo tú sola, tú puedes. Y nosotros te ofrecemos nuestra plataforma. Así que yo estoy muy feliz. Voy a tener el gran honor y la responsabilidad de conducir una hora de radio diariamente de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía por Estudio 88.5. Y el programa es Dando en la Diana. Ese es ahora el nuevo proyecto que estamos acariciando con mucho amor y entregándole muchas horas de trabajo y mucho corazón para que quede bien, bien bonito. Diana, ¿el concepto ya lo tienes totalmente definido de lo que será este nuevo show de radio? Sí, así es, así es. Estamos trabajando nuestro equipo de producción y esta servidora en que haya como de todo un poquito. O sea, va a ser un programa ligero, un contenido muy variado. Tendremos colaboradores de diferentes áreas según el tema. Hay muchos segmentos, pero no todos serán diarios. Se van a distribuir. Por día, claro. Sí, por día y eso. Y se tratarán diversos temas, pero nada que ver con tragedia, con noticia. Esa no es mi línea para nada. Yo se lo debo a otros programas. Yo me encargaré de llevar un contenido ligero, que hacer que a las 11 de la mañana sea una hora agradable para el que quiera escuchar algo de música, una cápsula informativa, un comentario del día, interacción con el público, alguna receta rápida, un postre, algo que hacer, una idea para cocinar, para prepararte un traguito en la noche, qué hacer con los niños, también la parte de la familia, datos curiosos, alguna efeméride interesante. Se puede comentar por encima, entre la audiencia y Diana Phil, el tema del día, un tema importante. También será un espacio donde daremos oportunidad a muchos jóvenes emprendedores con sus nuevos proyectos, con sus nuevas ideas para que las expongan a la audiencia y al público que sintonice. Y, por supuesto, no se puede quedar, Richard, ese toque de humor, esas imitaciones, esos personajes que la gente siempre me solicita, a los que no puedo escapar. Entonces, también estarán presentes ahí, dando en la Diana Radio. La que más te solicita, me imagino que es la de Karin Chapor, cuente todo. ¡Quinche, mi amor! Voy a darle todo, mi amor. Déjame decirte, déjame decirte, Pa, que yo tengo mi pelo calzado ya. Es la que más me disfruta. Mi amor, yo doy pelo, soy fina porque puedo. Cadera, cadera, hombro, hombro, barbilla, mentón. Yo tengo mi peluca de la Yapor y todo, déjame decirte. Colorá. Ay, sí, colorá, una colorá, ya tú sabes, encendida. Y, por supuesto, no se puede quedar tampoco, tu amiga Pamela Suer, no me puedes dejar fuera. Si la dejo fuera, mi amor, ese programa se cae. Y todas las demás que la gente siempre, siempre pide y les encantan los acentos. La colombiana también estará por allá. Pero brevemente, no me puedo destacar tanto. Si me entiendes, qué pereza. Y todas esas cosas que a la gente le gusta. Diana, entonces, ¿a partir de qué día ya te tendremos con este nuevo proyecto? Sí, a partir del lunes 31 de agosto, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, por Estudio 88.5 FM, Dando en la Diana, una radio distinta. Totalmente. Tú sabes que no puedo despedir el programa, obviamente, sin hacerte las siguientes dos preguntas. La primera venía el orden. Ay, Dios mío. Tú sabes que se especuló mucho tras tu salida de Mujeres al Borde, obviamente. Todos quedábamos como que, ok, ¿y qué pasó ahí? Todo estaba bien. Tu relación con Ingrid Gómez, que es la propietaria del espacio, quedó bien del todo, no quedó lacerada. No hubo, no hay una cosita. Porque tú sabes que los rumores apuntan a que hay un problema en tu TV. Para nada. Gracias a Dios. Yo te voy a decir algo, Richard. Y tal vez mi carrera o mi vida no ha sido la más interesante. Por decirlo así. Porque soy cero controversias. Y donde quiera que yo paso, todo queda paz y amor. O sea, tú te puedes dar cuenta. O sea, yo pasé por las empresas de Roberto Ángel Salcedo. Y quedamos tan bien. O sea, que yo voy a cada rato de invitada a sus programas. Y además... Aunque pones cara de un cínico, ¿eh? Ay, no. Ayúdame ahí. Pero la verdad... No, no, Roberto. Pones cara de un cínico. ¿Pero por qué? Porque te enteraste que te cancelaron por un programa de radio. ¿Por qué dime, Diana? Yo creo que es un problema de comunicación. Lo que pasa es como un fallo de comunicación. Diana, no me lo defiendas. No, ay, no. Es un descarado. No, ay, no. Es un descarado. No, no, no. No, déjame decirte. Ay, déjame para que yo mencione eso. No, lo que pasa es, mira, mira. Incluso Roberto se reunió conmigo. Él me dijo, distinta, ven a la oficina, por favor. Vamos a conversar. Y duramos más de dos horas conversando. Una conversación muy amable, muy respetuosa, hablando de tantas cosas. Y es una situación realmente comprensible lo que estaba pasando en ese momento en la televisión. Yo lo entendí perfectamente, además de que tú sabes que yo también tengo dos niños. O sea, yo estaba súper saturada. Gloria a Dios, tenía mucho trabajo en ese tiempo, mucho trabajo. Pero eso también me, bueno, fueron casi dos años trabajando en Vale por Tres. Fue una experiencia muy linda. Pero bueno, ya también tengo mi fin de semana libre. Todo va pasando. O sea, todo pasa por algo. Richard, tú sabes, yo estoy muy contenta, muy agradecida de Roberto por esa oportunidad que me dio. Roberto me dio mi primera oportunidad formal en la televisión y mi primera oportunidad en el cine. O sea, después de eso, yo filmé una película junto a Roberto Ángel. Ustedes se quedan en el anillo distinta, déjeme decirles. Y vienen más cosas. O sea, que todo quedó muy, muy, muy bien. Yo lo que entiendo de verdad es que parece que hubo un pequeño fallo en la comunicación. Ellos estaban, parece que creían que me lo habían dicho. Hubo un fallo ahí. Pero de verdad, con eso nunca hubo ningún tema. Ni con los muchachos del programa donde se subió. Yo me cojo la demanda para mí, mi amor. Porque el problema es que parece que me meto al medio porque yo me cojo la demanda. Tan bello. No, no, pero eso quedó bien, de verdad. Eso quedó bien. Eso quedó paz y amor. Y volviendo a Ingrid y a Mujeres al Borde, déjame decirte que todo quedó súper bien. O sea, tanto así que yo también, dentro de mi recorrido de medios, voy a ir a Mujeres al Borde también. Claro que sí, anuncian. Ingrid me dijo, óyeme, para lo que sea, cuenta con mi apoyo. Porque en realidad no hubo ningún problema. Fue esa la situación. Ingrid, incluso Ingrid trató de buscar la vuelta, como a ver de qué manera. Diana, si tú quieres, entonces tómate unos meses y después cuando tú estés más segura vuelve. Y yo le dije, no, Ingrid, que de verdad, mira, con esta situación yo no quiero ir a ningún sitio diario. Y es la verdad. Entonces, con todo el amor del mundo, sacó una decisión, ¿qué te digo?, rápida para mí, porque lo tengo muy claro. No me interesa ir a ningún sitio. Sí, de verdad. Entonces, yo la tomé rápido, con mucho amor. Ingrid me dijo, ay Dios, la palabra de Ingrid siempre fue, aquí va a estar tu silla siempre. Lo que no contábamos ninguna, era con que iba a recibir aquella propuesta, pero todo obra para bien, Richard. O sea, Ingrid está muy contenta, muy contenta. De hecho, conversamos hace un rato. Ella está muy feliz. Y como te digo, yo también voy a hacer mi tour, voy a pasar por el programa. Y bueno, contentísima. Ella me ofreció todo su apoyo. Y yo estoy muy feliz. Me alegra mucho. Y eso me confirma que definitivamente mi paso por ahí fue un paso positivo, fue bonito. Claro. A mí en lo personal fue de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje como mujer, como profesional, como madre. Y me queda un agradable sabor de mis compañeras de ese tiempo. Y saber que Ingrid sigue con esa actitud tan bonita y ese cariño de siempre. Y esa solidaridad siempre conmigo. Eso me hace sentir muy feliz. No, y yo me alegro de verdad que sí, porque tú sabes que en el medio se dice muchas cosas. Aunque mi amor, a veces, a veces, a veces, ¿cómo se llaman? Los escándalos son buenos. O suman esa ayuda acá. Sí, hombre, también. Pero es que, ¿qué te digo, Rishan? Es que yo soy como, ¿qué te digo? Tú sabes que a mí me llaman la distinta, ¿verdad? Sí, 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 claro. Me llaman la distinta. Entonces, tú sabes, vamos, yo le dejo esa parte, ese tiquitiqui que me encanta. Es bueno también, porque eso es bueno que son esas cositas. A mí me gusta. Pero yo prefiero, tú sabes, mantenerme ahí tranquila. Totalmente. Pasito, pasito, suave, suavecito. Sí, pero todo tranquilo, todo tranquilo. Qué bueno, recapitulando nuevamente. Tú vas a estar ahora a las 11 de la mañana, pero también a las 5 de la tarde estás en el mismo golpe con Don Jochitando. Sí, en el mismo golpe, sí, así es. O sea, que estarás en radio dos veces a la semana. Sí, sí, dos veces al día. Perdón, al día, al día. Sí, pero eso pasa. Hay algunos talentos que lo hacen también en horarios diferentes. Y muchas personas a veces ni se enteran. Porque son, por ejemplo, en el caso, hay casos donde los oyentes del espacio de la tarde, por ejemplo, no consumen el programa de la mañana y viceversa. Exacto. En el caso mío, pues bueno, yo voy a seguir en el mismo golpe como pueda estos días. Yo de por sí ya tenía, antes de que empezara la pandemia, yo estaba yendo solamente dos veces por semana a la emisora. Algunas personas no lo notaron, otros sí. Yo solo iba dos veces por semana. Ya llegué a un acuerdo con Don Jochit porque, bueno, no podía llegar todos los días tarde a la casa. Tengo dos niños, tú sabes, y no quería. Entonces, lo que hice fue quedamos en ese acuerdo de ir dos veces a la semana. Al suceder lo de la pandemia y estar todos en la casa, pues bueno, para mí era muy fácil conectarme tranquilamente, cojo mi ratico. Y lo que estamos haciendo es llevarlo así, porque el mismo golpe es mi casa y es mi hogar. Yo voy cuando puedo, como puedo, y nosotros tenemos ese acuerdo, Don Jochit y yo. Diana, agradecerte de verdad que sí por estos minutos, por dedicármelo a hablar un poquito sobre lo que será este proyecto y algunas de las cosas que ya has hecho. Ay, gracias Richard, de verdad, gracias por contactarme, por interesarte en esto y por tu tiempo, en tu espacio. Me encantó mucho compartir contigo, de verdad, me encantaron tus preguntas. Así que tú eres, estás muy informado, estás muy informado. Cuando me contactaste en la mañana. Y que te dije que José Ángel va para allá, ¿no? Sí, José Ángel, es cierto. Y yo, ajá, porque muy informado, ¿eh? Me dijiste, soy periodista, soy periodista. Eso sí, José Ángel Mormán será uno de nuestros colaboradores. Estoy muy contenta porque lo conozco hace muchos años, pero es la primera vez que tengo el placer de trabajar junto a él. Y se va a encargar de todo eso tiqui-tiqui y eso, un chicheo. Claro, que a la gente le encanta. Que a la gente le encanta y que a mí no me gusta estar ahí, pero sí me encanta cuando lo están comentando y enterarme. Totalmente. Todo el que quiera seguir a Diana ahí debajo le va a estar saliendo durante la entrevista completa a su Instagram. Sí, mismo. Arroba Diana Filpo, sí. Arroba Diana Filpo. Y el programa que tiene su Instagram también, arroba dando en la Diana. Bueno, mil éxitos. De verdad que sí, estamos aquí para cualquier cosa que entiendas que tengas que comunicarle a todas esas personas que te siguen. Muchísimas gracias, corazón. Un besote para ti y para toda tu audiencia. Gracias por invitarme. Bueno, continúen con más aquí en Super Canal 33. Gracias por ver el video.